Bueno, vamos a ver si terminamos de pintar este muñeco y bueno, van a ir viendo el proceso poco a poco así que bueno, espero les guste y bueno, vamos a ver moldeamos la plastilina la mayoría de las veces por lo que estoy viendo es más fácil hacer cualquier pieza empezando desde un círculo sonaba primero con voces femeninas primero sonaba después de Team Machine la banda de Elizabeth Fraser de los Coffee Queens haciendo Death al desmóndere de su gran disco Four Calendar Cafe y recién sonaba en los Zero Seven haciendo Pop and Blue de su último trabajo en el estudio Yeah, Ghost! Respecto a Elizabeth Fraser de los Coffee Queens una banda que se separó hace cuantos años y que ella estaba bastante aletargada según la sarnada del punto de vista musical va a participar del Meltdown Festival en Londres se lleva a cabo todos los años en el Royal Alcohol y este año, bueno, todos los años el Meltdown tiene la característica de que es organizado por un curador que invita a sus bandas preferidas y este año en particular Anthony Heberti de Anthony Andrew Johnson es el curador del Meltdown y el logro de Anthony es haber sacado del Closet a Elizabeth Fraser que va a participar del Meltdown así que, una buena noticia estaría bueno que se juntasen los coches de un cerrado bueno, a raíz de deseos y un buen rato volvemos a David Pogui y ya nos metemos en la década del 2000 bueno, todavía no porque Aux es del 99 David Pogui que está alejado del mundo de la música hubo un problema cardiológico hace ya 4 o 5 años y eso lo mantuvo hasta ahora fue a la escena, por lo menos discográficamente hablando de Inmigo así que en esta segunda hora vamos a pisar a acordar de temas más de Bowie que tiene que ver con sus últimos 3 discos el disco Aux es de 1999 y es uno de mis preferidos de Bowie realmente suena absolutamente moderno y contemporáneo el track número 2 del disco se llama Something in the year y es lo que suena en esta canción especial del track vamos a intentar un poco más chico a veces hay que amasar un poco más para que se vaya uniendo no todo y y ¡Gracias! 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 Así se nació Peter Martin increíble voz del inglés Ex Mauthaus haciendo Secret Silk Society por su nuevo trabajo NEM Trabajo que vine a presentar en el Teatro Volteris Primero tenías de turno, así que estén atentos Peter Murchick vino en el año 2009 Estuvimos a ver unos cuantos vampíos trasnochados a Aaron Rex Dio un gran show, primeramente simpático Con bastantes problemas, no de sonido, pero de sonido sonó bien Pero él estaba bastante disconforme y tenía razones Bueno, algunos de sus músicos, en particular con el baterista Estuvo fuera de tiempo un buen rato Pero bueno, para quienes no vieron nunca Alex Bauhaus Vino a presentar su décimo trabajo Creo que se lo echó, si no recuerdo mal Va a tocar en el Teatro Volteris, en Flores Así que un gran show para ver, es un escenario bastante intimista Lo vamos a ver bastante de cerca más Nos vamos a meter con Travis En la primera hora escuchamos un poco de Coldplay Julián mea una tríada entre Coldplay, Travis y King Y otro gatito, vamos a escuchar lo nuevo De la banda de Tom Chaplin Strange Man A unos temas contrarios haciendo Brawlers induido Los escuaces sonando en el 101.9 La banda de Tom Chaplin ¡Gracias! Tienen que tener cuidado que no les pase eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!